¿Qué haces aquí, niña? Quiero divorciarme. ¿Cómo? Quiero divorciarme. Mira qué guapa estás. Con todo respeto, yo me desposo con mi honorable y libre hija, Nujum. Había una niña en el juzgado. Quería divorciarse, pero no sé qué hacer para ayudarla. La ley no exige edad mínima para el matrimonio. Te lo prometo, se sentirá como en casa. Que Allah esté contigo. Acuéstate. No me toques. Cállate. Te vas a enterar como no te estés quieta. Déjame. Hay muchas niñas que se casan muy pequeñas, pero nunca han venido a pedir el divorcio. El tuyo es un caso difícil. No sé qué pasará. Ven, vámonos a casa. Prefiero morir a estar contigo. No la han criado bien. Va a arruinar nuestra reputación en el pueblo. Madre, me hace daño. Me obliga a hacer cosas asquerosas. Pero es tu marido. Está en su derecho. Sí, me he acostado con ella. Es mi mujer. ¿Admite haber tenido relaciones con ella a pesar de su edad? No veo ningún problema. Su padre aprobó el matrimonio. ¿Qué crimen hay en eso? A ver. La que es 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 la que no es la que 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 es la